Estamos de vuelta por el canal y ahora concretamente me encuentro en directito, justo acababa antes de abrir y bueno, me dieron una idea ahí fugaz, que como sabía que duraba poquito y la verdad que no lo he traído al canal de YouTube pues coño, no está de más, ¿no? Vamos a ver el tráiler que sacaron en este E3, que además creo que también está traducido por ahí pero yo como soy un cabeza cotonete lo vamos a ver en inglés, ¿vale? Pero bueno, lo importante, este New World va a salir muy, muy, muy pronto y creo que va a ser un juego que va a cambiar totalmente la escena y como no, vamos a darle pues un vistazo en el canal Broccoli, ¿vale? Un saludito para López, para el Sequi, también el waifito que me acompaña por aquí El Chuque, City Jesus, Solrack, NosaGamer, Grandes, Asus, Mi Niño, Jason Clang, El Chuque Un besito, no sé por qué no se está viendo el chat, me estoy rayando de la cabeza Ah, sí, está ahí, se ve, se ve, se ve, se ve Venga, vamos, el New World sale en poquito, a final de verano, ¿vale? Pero por dinero, ¿eh? Aviso, ¿eh? Sale por dinero, ¿eh? Que no se crean que es gratis Ahora sí me callo Espérate, espérate, espérate Esto, ah, vale, sí, esto es lo que sale Ya no lo paro más, lo prometo Pero esto es lo que salió en el E3 Es que pensé que no lo había visto y me estaba poniendo nervioso Pero sí, que es lo que salió en el E3 Mira, eso es paisaje, papá Mira Esto, esto es in-game Lo que pasa es que con el modo este cinemática Que como en el Albion que se ponen los administradores Los administradores a volar por ahí Sí, sí, pero se han pasado gráficamente y todo eso Estos son gráficos in-game Grabados, pero grabados con una 3 mil y pico Que lo ponían Un 4K footage grabado en un no sé qué O sea, no se crean que se va a ver así en su ordenador Pero se va a ver muy parecido Lo que más le criticaban Lo que más le criticaron fueron las animaciones La movilidad ¡Dio! ¡Boooh! ¡Nah, porón! ¿Habéis visto la armadura balónica ahí? Y claro, evidentemente las dungeons Que son el punto fuerte de esto ¿Qué es Eternum? ¡Wow! A ver, evidentemente en el E3 Con la cara de Genkro por encima Se veía un poquito peor Siempre, siempre Siempre un saltito con un bombazo Viene de puta madre Pero eso es cinemática Eso sí se nota que es cinemática Pero hay cachos que ponen de in-game Que está súper guapo Guapísimo Mira, aquí está Hablando de la fecha Aquí la tenéis ya Creo que Uno de los juegos Para darles una breve Una breve introducción Que va a cambiar el panorama Pero sin duda alguna De los MMORPG Evidentemente Bueno, MMORPG no Porque no es Gratuito Y no sé si en todas esas siglas MMO alguna será free Pero ni puta idea Básicamente es un MMO pago Vale, es pago Massive Multiplayer online Ah, no, no tiene nada de free Ah, pues mira Pues sí es un MMO Bueno, pensé que a lo mejor Tenía algo de free to play Que siempre me confundo No, no Lo que pasa es que Yo creo que Son de los pocos juegos Que creo que va a tener También mensualidad Y todo el pastel Pero que lo va a valer En sí Evidentemente como el WoW Pasó en la época Y sigue pasando a día de hoy Son juegos que si logran Mantener a su comunidad Y generarles un 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 Habitat Y una mecánica de juego Que les quiera pues Animar a entrar todos los días Lo que me da miedo De este juego Es que Prometan tanto Y luego pueda caer En el Pozo del olvido Como han habido Miles de juegos Evidentemente No Masivos ¿Sabes? Pero podemos tener el ejemplo Aquel de los planetitas Prometieron un mundo Expansible Prometieron un mundo Expansible Sin fin Que encima iba a tener Cooperativo Que no sé qué Y al final eran 32 planetas Que el cooperativo No lo habían puesto Entonces Puede pasar Puede pasar Pero yo le tengo Mucha confianza a Amazon Y tampoco me quiero enrollar más Así que pónganme En los comentarios Vuestra opinión Que yo Si le tengo que poner una nota Sobre 5 Le doy un pedazo de 5 A este juego Ya les digo que Me la tiene durísima El nuevo fucking Wall of Warcraft Que espero que destrone Sin faltar Evidentemente Ojalá se mantengan todos Pero evidentemente Lo que hay Que destrone a todos Y cada uno De los que hay actualmente En el mercado Bueno Pero lo veremos Gente Hasta la próxima Likeazo por favor Y lo dicho Nos vemos todos los días En twitch.tv Chao